De manera urgente, un aumento de suma fija y asegurando un ingreso familiar de emergencia para paliar en parte el deterioro que provoca el incesante incremento de los productos de la canasta básica. Nuestro gobierno no puede seguir siendo sujeto a los condicionamientos de sectores corporativos que privilegian sus intereses por sobre el interés de la mayoría o volver a quedar en manos de quienes impusieron un canto a la nación. Que lo sepan claramente, este pueblo hoy movilizado va a estar movilizado hasta el último día que nos diga que estar para impedir que la derecha vuelva a gobernar en la Argentina. Hoy tenemos la urgencia de terminar con el hambre, de poner de pleno a la especulación de las empresas por maneras de precios y para eso este pueblo, este pueblo seguirá unido y movilizado. ¡Que al que no le gusta, se jode, se jode! Quiero reivindicar fundamentalmente el protagonismo del pueblo, eso es esencial, eso es lo que venimos a reafirmar nosotros hoy acá. Y decir que aquellos sectores que querían sacar del escenario político a quien encarnaba los intereses del pueblo y de la nación, hoy quieren sacar del escenario político a quien representa genuinamente los intereses del pueblo y de la nación, nuestras queridas compañeras argentinas, Fernández de Kirchner. Esos trabajadores y trabajadoras que dan su vida, que aceptaban durante la pandemia a ganar menos, son los que hoy están esperando de una buena vez, compadre, que dejen, que dejen de traicionarlos. A nuestro señor presidente le decimos, estamos acá, no estamos enterrados en un estadio, le estamos poniendo la cara y el cuerpo al pueblo, y estamos dispuestos a defenderlo, y toma las medidas que deben tomar, para poder ponerle la cadena a la voracidad de los empresarios especuladores que quieren destruir nuestra patria. ¡Viva Perú, carajos! ¡Viva Perú, carajos!